Las bajas temperaturas van a continuar durante la próxima semana. El frente frío número 17 trajo consigo mínimas de 4 y 6 grados centígrados durante esta semana, pero para este fin de semana en la que viene el termómetro seguirá en los mismos parámetros. Ante la pandemia y la influenza, autoridades piden no bajar la guardia. Para el mañana, Nubia Rivera. Nubia Rivera